En este sentido estamos muy contentos, como bien explicabas, hace unos meses nos enteramos de la decisión del Ministerio de Educación de abrir una sala de tres aquí en la localidad, pero bueno, sabíamos que iba a ser para 20 solamente de niños y quedaban afuera un estimativo de 60. Así que si bien nosotros veníamos trabajando ya desde hace varios años con esta idea, pero ante la imposibilidad de generar los cargos de parte de la provincia, bueno, vimos la ocasión como para decir, bueno, hagámonos cargo nosotros de la comuna y démosle la oportunidad a todos los chicos de tres de la localidad que nos parecía lo correcto de lo público para incluirlos, así que bueno, la verdad que después de muchas gestiones, felizmente hace unos días estuvimos en Rafaela junto a la Ministra, donde se firmó el convenio, en donde nos da la posibilidad a la comuna de poder brindar estas tres nuevas salas para cubrir la totalidad de los chicos de tres, aclarando que obviamente va a estar todo dentro del ámbito del jardín de infantes, acá de Fran, Mauricio Fran, así que bueno, hace minutos firmamos también los contratos con las docentes, con tres docentes de la localidad que también para brindar un marco de transparencia, la elección fue a través del escalafón provincial de profesoras, así que bueno, felizmente se acaban de firmar los contratos con ellas, y bueno, estimamos que el día 7 de abril, digo estimamos por una cuestión de paros y demás, ojalá que se pueda arrancar con las clases, ya incorporando a la totalidad de los chicos de tres años de aquí de la localidad, entendiendo, bueno, todo el trasfondo que hay en materia de educación, todos sabemos la importancia, los beneficios de la iniciación en materia educativa de esta edad, así que es un paso muy grande que estamos dando como comuna, un esfuerzo muy grande también de cubrir estos cargos desde la comuna, así que creo que por lo que se comenta, fue una buena noticia para todas esas familias que han quedado afuera del sorteo de la primera sala, y hoy felizmente van a tener la oportunidad de mandar a los chicos al jardín. Qué importante también la concurrencia masiva, o la cantidad de inscriptos masivos que tienen los franquinos, este compromiso de que la escolaridad comience lo antes posible. Es el fin primero, digamos, es el objetivo que teníamos, desde lo público, brindar iguales condiciones para todos, oportunidades para todos, y como siempre decimos, esto de que por ahí se dice que la educación es el eje, la prioridad, más allá de las palabras, en hechos de la actual gestión, lo estamos queriendo demostrar, creo, no solamente con este tema, sino con todo lo que se viene trabajando en materia educativa, ya sea de la coordinación y colaboración con los docentes de la Escuela de Arte de Oficios en los establecimientos educativos formales, también con la masiva inscripción en la Escuela de Arte de Oficios, y la cantidad de propuestas que año tras año se incorporan nuevas propuestas, más inscriptos, más gente también de localidades vecinas. Bueno, eso hace saber que si bien hace unos años cuando vivimos la Escuela de Arte de Oficios era una incertidumbre, qué iba a pasar con la escuela, bueno, nos dimos cuenta que había una demanda de formación en distintos perfiles y hoy felizmente, todos los años, es más gente la que se incorpora a este sistema, también teniendo mucha importancia el perfil de oficios, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara, donde hay gente que hoy, que tuvo oficios de soldadura, de mecánica, de refrigeración, no está incorporándose al ámbito laboral, y bueno, felices también de que muchas localidades vecinas nos llaman para, bueno, preguntar cómo fue todo esto y poder también copiarlo, si se quiere, en el buen sentido, en sus gestiones locales.